Mi padre se suicidó. Pues algo le harías, tío. Algo le harías. Darky, ese comentario. ¿La respuesta adecuada a alguien que dice en el chat que su padre se suicidó? Aquí quieren jugar a lo edgy. Pues más edgy soy yo. ¿Necesitas un farmedor de Guardian Tales? No. No lo sé. Consejos para sobrellevar la vida a Modark. Bebe mucha agua. Intenta ir al baño como tres veces al día. Si puedes, toma algo el sol. Intenta dormir unas seis, siete, ocho horas. Y ya todo lo demás funcionará. Confía. Hace ejercicio y junta dinero. Lo demás viene después. Lo de juntar dinero es importante. Así que paguen el shonen. Lavarse los dientes también es importante. Hay gente que se lava los dientes como muchísimo. Yo una vez después de cada comida. Luego hay gente que es incluso más obsesa. Yo creo que tres veces al día. O cuatro. Está bien. Arreglar la postura. Efectivamente. A estas alturas yo no la voy a poder arreglar. Ya me la jodí. Pero bueno. Descárgate el gacha de solo leveling. Es que no me gusta tantísimo solo leveling. Qué bueno. Te quejas de los animes pero el descenso de industria de los videojuegos es peor. No lo sufres todavía. Cada año veo como todo se va a la mierda. Es que para cuatro juegos que me gustaban. Solo me lamo los dientes después de mamar. ¿Qué tal Solomeo? ¿Ya te follaste a tu prima la prostituta o aún se hace la difícil? Parece que lo estoy troleando pero es el lore de ese tío. Yo vi a Dayo Errejo un festival de juegos de estos y lo rodaban como diez personas. Yo también lo vi. Creo que me saqué una foto con él. ¡Gracias!